Lo que sucedió es que poco antes hubo el famoso tanquetazo Y ese día nos dimos cuenta que no teníamos ninguna organización Para el caso de que se produjera un golpe Entonces ese día nos juntamos en la cámara O no me acuerdo exactamente el lugar Y ahí tomamos un acuerdo en el sentido de que Si había otro conato de golpe Nos juntaríamos inmediatamente y nos iríamos a la casa de Bernardo Leito Y así lo hicimos Entonces yo llegué a las 9 de la mañana a la casa de Bernardo Antes vi que mis hijos no se fueran al colegio Y solucioné problemas en la casa Y ahí llegamos Y entonces Bernardo quería ir a la moneda Pero ya era imposible ir a la moneda Más encima Bernardo había concentrado mucho odio De parte de los sectores golpistas y de derecha Lo odiaba mucho, era una figura conocida Cualquiera conocía a Bernardo Leito Había sido ministro de educación, etcétera, etcétera Entonces él no podía ir a la moneda Y su mujer estaba desesperada, lloraba Que Bernardo insistía ir a la moneda Pero ya no podía ir a la moneda Entonces ahí lo tranquilizamos Y acordamos redactar una declaración Y Bernardo se puso al tiro Y redactó unas primeras palabras Y después me dijo André Yes Porque siempre me decía André Yes Sigue tú redactando Yo redacté otras cosas ahí Y después llegaron los demás Que estábamos más o menos Otro que había llegado muy temprano Antes que yo creo que fue Florencio Ceballos Y no sé si Jorge Donoso llegó antes que yo Pero yo debería haber sido el tercero en llegar Y ahí nos pusimos inmediatamente A redactar esta declaración Después cuando llegaron otras personas Ya nos pusimos de acuerdo No se pudo terminar la declaración Porque creo que a las 4 de la tarde Venía toque de queda Y acordamos juntarnos Dos días después En la casa de Ignacio Palma Y ahí firmamos la declaración Ese es el momento que se produce Tuvimos mucha presión Para que no se hiciera efectiva esta declaración Pero todos los que estábamos ahí Teníamos una convicción moral De que era lo que correspondía hacer Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón Adiós